Damos comienzo a una serie de mods de Halo The Master Chief Collection. Voy a intentar poder jugar todos los mods, es decir, no todos los que aparezcan en la workshop de Steam del jefe maestro. No, si no, me refiero a todos los juegos, Halo Reach 1, 2, 3, 3 OST y el 4. El 5 no me gusta, igual ni lo tengo porque es para consolas. Y no, no lo voy a jugar en nube. Y el Infinite, más que mods, yo diría como partidas personalizadas. Pero eso sería más adelante y ya sería con otros compañeros con los que he venido grabando anteriormente otros videos. Así que el día de hoy, Gindo al Grano, elegí Side Street, que se supone que es una campaña. ¡Ay! Seleccionó la campaña. Se supone que es una campaña, ¿sí? De Halo Reach. ¿Sobre qué? Pues aquí abajo dice en la descripción que muchos Spartans fueron desplegados durante la batalla de la Tierra. Pero, al igual que el programa en sí, las hazañas de los equipos Spartans 3, Headhunters, rara vez han salido a la luz. Una misión de campaña breve y contenida que tiene lugar en el remake de Headlong en Halo Reach. Pues aquí podemos ver el mapa, creo que incluso este mapa está en el multijugador. Según recuerdos, que yo ya no me acuerdo de Halo Reach y del multijugador, claro. Y que ya sin mucho preámbulo, pues vamos a jugarlo, ¿no? Ah, por cierto, el que sepa cómo se instala, pues tú siempre, simplemente llegas aquí al workshop. Seleccionas el mod que quieras. Yo, de hecho, tengo el nombre del mío, lo escribo, le doy suscribirme y ya está. Él se instala automáticamente. Así que ahora vamos al juego. Listo, una vez en el juego, pues vamos a seleccionar la campaña. Aclaro que para ingresar a esta campaña, tenemos que ingresar en modo con anti-sheets desactivados, ¿vale? No podemos entrar al juego común y corriente dándole doble clic en la imagen, no. Tenemos que ingresar desde Steam, jugar y si nos salen dos opciones. Uno es jugar normal y el otro es en modo mods y otras cosas. Entonces seleccionamos ese. Así que Side Street, a ver, ¿cuántas misiones tiene? Ah, vale, solo tiene una misión. Yo pensé que iba a tener más, vamos a iniciar. No sé, él no especificó, así que vamos a jugarlo. En heroico, vamos a disfrutar un poquito el mapa. Muchos Spartans. Ah, vale, lo mismo, fueron desplegados durante la batalla de la Tierra. Pero al igual que el programa. Espero que el sonido no esté muy alto, hace tiempo es que no gao. Así que... Uy. Bueno, de hecho hace tiempo es mi juego, el Rish. Ya sé que hay ahí un Grunt, pero siempre hay armas misteriosas. Uy, pensé que me habían visto. Neutralizaré el anti-aergo. ¡Ay, me vieron! Esta era una prueba, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Seis balas. Atento a eso. A ver, ¿qué había acá? No, yo creo que es pura imagen. Mira, siempre hay easter eggs. Pistolita, ya sabemos dónde hay pistolita. Perfecto. Granada. Por el momento no veo que esto tenga historia. ¿Vienes? Por el momento tampoco hay como lag. Hay así como... Uy. No hay como lag. No recuerdo... Sé que hay... Sé que hay... Vale, esto sí es nuevo. Esto sí es nuevo. Aquí lo tapó. Lo suponía. Ya te vi, pero... Aquí, yo prefiero a ti. Tranquilo, tomate tu tiempo. Tampoco vamos a ser como speedrun. Yo quiero... Uy. Me asustó, eh. Vale, uno menos. Soy tonto, eh. Lo siento por mi manques, pero es que hace tiempo no jugaba a Helorish. Me siento manquito. Granadita, pistolas. Vale. Algo nuevo. Perfecto. Estamos a punto de quedarnos sin munición. Como si esto fuera heroico. Hay más munición. Ay, gracias Marine. Perfecto. Falta ahí el jackal. Bueno. Pide gratis un elite, ¿no? ¡Ah! Increíble. Perfecto. Vale. Vemos que también puso el murito. A ver qué más pondría por acá. Nuestra misión sigue siendo el antiaéreo, ¿no? ¿Y esto? Vale, creo que esto era el mapa. Está bravo, está bravo. Hay alguien bravo. ¿Tienes? ¿Tienes? Perfecto. Perfecto. No, es que no sé dónde está el checkpoint. ¿Se imaginan dónde me lleguen a matar? La concha. No, no, es que no es esto. ¿Soy yo? ¿O aquí? Ah, sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Un momento. O sea, que este güey apareció. Serán como easter eggs, algo así, estilo... Ay, carajo. Uy, no se ha muerto. Algo así como el juego, que normalmente en las campañas, cuando uno los juega en legendario, si uno se retrocede al comienzo de la misión, aparecen como elites mamadísimos. Míralo. Ahí está, pero... No vamos a gastar el tiempo. Ojo ahí, papá. ¿Dónde se supone que está el checkpoint? ¿Dónde se supone que está el checkpoint? ¿Qué problema va? Ay. Vamos. Creo que también el vato pudo haber rellenado esto de... De jackals. Pero estos jackals francotiradores, que tienen un nombre específico, pero no me acuerdo cómo se llaman. Y no lo hizo, eh. O sea, no quiso rellenar el mapa, algo que me parece muy bien. Tampoco va a ser una misión espectacular, tampoco requiere llenar así mucho el mapa. Perfecto, Link. Solo tú y yo. Me va a matar, ¿verdad? Ninja, casi me mata. Son espectaculares, la verdad. Está acá, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, ese no era, pero... Ay, güey. Ay, güey. ¡Un momento! Que no hay ningún tiquín. ¡La madre! Dime que hay un checkpoint. ¡Ah, vale! Los checkpoints están normales. Está bien, está bien. No hay problema. Los checkpoints están... Están... Está bien. ¡Uy, güey! ¡Están bien! El creador, yo creo que el creador iría, vamos a poner un Jackal fuera del mapa Escucho cosas Sin munición Es que creo que ahí está el Elite que me ha estado persiguiendo Juro que hay un Elite que me ha estado persiguiendo, no estoy loco Oh, como extraña va, munición Puta madre, ¿por qué me salí? Soy tonto, ¿verdad? Perfecto Se desactiva esto, ok Hunters, escucho cancioncita de Hunters Ven acércate más Lo sabía ¿Vienes? ¿Vienes? ¿Estás enojado? ¿Vienes? No, no viene Viene, viene, viene Lo matamos así a lo God Matémoslo así, a lo cinemánica, ¿no? Bueno, me va a morar muchísimo, ¿no? Uy, menú spawn Sabía 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 porque esa es canción de Hunters Mi escopeta Está dentro, ¿verdad? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Extracción, ¿no? Exfiltrate Qué buena traducción Exfiltrate Sigo diciendo que me hace falta el Elite Lo he repetido unas 10 veces, pero Vámonos Que se quede el Elite para contactar... ¡Ay! Ahí abajo Ahí abajo estaba, me salió en el radar ¿Ya? ¿Listo? Eso fue todo Pues bueno Esa fue la misión Ese fue el mod Región no nos valía Sí, sí, sí Pues Ese fue todo el mod Se supone que él quería convertir un mapa multijugador en una campaña Fue más bien como convertirla en objetivos Y ya está Destruiré el antiguario Así que Voy a traer más mods Seguro con más personitas O seguramente yo solo Dependiendo de cómo se vayan creando las circunstancias Y Y Y pues nada Si alguien quiere que traiga un mod Pues también puede dejarlo en los comentarios Y yo lo puedo traer